de los vaqueros de Dallas. Esto después de varias semanas de rumores sobre el futuro del jugador. Tras el comunicado de los Cowboys, Tony Romo posteó en su cuenta de Twitter la fotografía que usted ve en pantalla, en donde porta un saco con el logotipo de la cadena de televisión estadounidense CBS, en donde ahora será comentarista por una suma bastante considerable de dinero. De esta forma, Romo, de 36 años, se retira de los emparrillados tras 14 años como profesional. Solo jugó con el equipo de la Estrella Solitaria y lo hizo desde el año 2003, año en que llegó como agente libre. Romo es líder de la franquicia de todos los tiempos, con 248 pases de anotación, 34,183 yardas por aire y 97.1 en rating de pases. Así que Tony Romo, pues al parecer ya no regresará a los emparrillados, por lo menos no para la siguiente temporada. Y es increíble lo que le pasa a Cruz Azul, otra vez se queda en la orilla, minuto 86, vean el disparo de Rodolfo Vilchis con este gol, Monarcas Morelia accede a la final de la Copa MX, este partido lo ganan uno por cero a Cruz Azul, era el partido de semifinal, hay que recordar que no hay ida y vuelta, es solamente un encuentro, aquí pues al parecer no cubre bien el poste que le tocaba a Jesús Corona y se venía, pues ya se sospechaba que esto le iba a pasar a Cruz Azul, después de que todo el partido estuvo yendo al frente y estaba fallando en todo momento, nunca pudo vencer el arco del equipo de Monarcas Morelia y con esto pues Cruz Azul tiene un fracaso más de la mano de Paco Gémez, ya que pues está quedando sin liga, está metido en temas del descenso y ahora no pudo ni siquiera acceder a la final de la Copa MX y sí, a muchos de los de Cruz Azul, jugadores les molestan las burlas, pero pues ahora en redes sociales están las burlas con todos, porque sí, Cruz Azul otra vez la volvió a cruzazulear. ¿Y contra quién se va a enfrentar el equipo de Monarcas Morelia? Pues mañana lo sabremos a las 8.30 de la noche, tendremos la otra semifinal, Monterrey recibirá a Chivas, ambos en busca de llegar a la tan anhelada final, Rayados llega a esta instancia tras vencer 3-2 a Puebla, mientras que el rebaño viene de ganarle por el mismo marcador a Juárez FC de último minuto con gol de Javier López. Sabemos lo que tenemos que hacer, de lo que dependemos para poder llevarnos ese triunfo y poder pasar a la final, va a ser un partido bastante complicado contra Chivas, ya lo enfrentamos en el torneo regular, es un equipo que está atravesando un buen momento, pero nosotros también tenemos las herramientas de los jugadores, la capacidad y la buena dirigencia como para poder sacar ese partido adelante. Y en estos momentos se juega la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Pachuca en contra de FC Dallas, Global 2-1 a favor de los estadounidenses, hay que el equipo de Pachuca tiene que meter un gol para empatar el Global y meterse a la gran final, más adelante les tendré el resultado de cómo va este partido, mañana a las 9 de la noche se disputará la otra semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Tigres en contra de Vancouver Whitecaps, el partido va a ser en Canadá, el cuadro mexicano llega con lo que parece una cómoda ventaja de 2 por 0, por lo que el empate a 0 o a 1 le dará el pase a los regiomontanos, en caso de que los canadienses ganaran 2 a 0, tendríamos que irnos a la larga. Hasta aquí la primera parte de los deportes, hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en México al Día. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, Jorge Rubio, tu turno de nuevo adelante. Gracias Gustavo, nuevamente un saludo con gusto, hoy se presentó una lista de jugadores que estarán participando en el Abierto de los Cabos, esta segunda edición en Baja California, y estarán participando el checo Thomas Verdich, número 13 de la ATP, quien será una de las grandes figuras de este torneo, también se contará con la presencia de los españoles Fernando Verdasco y Feliciano López, el actual campeón del Abierto de Acapulco, el estadounidense Sam Querrey y su compatriota Francesc Tiafó, además de los nuevos talentos de 20 años, el ruso Karen Kashanov y el croata Borna Koric. El torneo se realizará del 31 de julio al 5 de agosto, tres semanas antes de que inicie el torneo se dará a conocer la lista completa, cabe destacar que esta es la cuarta bolsa más importante dentro de los ATP 250, con una suma de 800 mil dólares, el trofeo está basado en un diseño huichol sobre una bola de tenis, en busca de traspasar fronteras, los boletos ya están a la venta. Hemos estado ahí platicando con un par de top tens, si se da bien, si no creo que la combinación que tenemos hoy en día es muy buena, más todos los jugadores que quedan por sumarse. Los mexicanos, como sabes, estamos apoyando a full siempre, vamos a darle en wildcard al mejor jugador sembrado, que esté en el momento cuando se haga el corte. Vamos a la información de Liga Española, les comento, en fútbol mexicano, Liga de Campeones de la CONCACAF, Pachuca ya metió un gol, Franco Jara pase de Urreta Vizcaya, le está ganando uno por cero a Dallas FC, y con este resultado pues estarían avanzando a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, jornada 30 de la Liga Española, Felipe Luis al minuto 28 hacia el gol, esta buena jugada la triangulación para adentro, uno por cero gana el equipo colchonero, Carlos Vela jugó los 90 minutos, la Real se queda en el séptimo lugar, en estos momentos fuera de puestos europeos. Después de sentirnos en buen momento que nos caiga el gol en contra, pues hizo que el equipo se viniera un poco abajo, pero bueno, creo que lo intentamos, obviamente también nos faltó más claridad, más crear peligro, pero bueno, el equipo hizo un buen trabajo y hay que seguir luchando. Betis contra Villarreal al 47, Adrián hacía el gol, Jonathan Dosantos jugó los 90 minutos, Villarreal es quinto en la clasificación, está en puestos europeos, Athletic de Bilbao en contra del Español, al minuto 17, Ari Zaduriz hacia el uno por cero, y el mismo al minuto 37, 20 minutos después, iba a venir con este remate de pierna izquierda, dos por cero le gana el Bilbao al Español, Diego Reyes jugó todo el partido, el Español es noveno de la Liga. Mañana, miércoles 5 de abril, jornada 30 de esta Liga Española, Barcelona contra Sevilla, 12.30 horas, tiempo del centro de México, Deportivo La Coruña contra Granada, de Guillermo Ochoa, y le gané ese en contra del Real Madrid, 14.30 horas. Vamos a ver qué está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol, hay que recordar que apenas arrancó la actividad, el pasado viernes, León le está ganando 3 por 2 a Oaxaca, México 2-6 con Saltillo, los Diablo están perdiendo, los Pericos de Puebla, 7 a 1 le están ganando a Veracruz, Monterrey y Monclova no se hacen daño en estos momentos, 0 por 0, Yucatán 0-2 con Tabasco, Campeche 1 por 0, le está ganando a Quintana Roo, Aguascalientes y Laguna están empatando a 1, y Durango ya notó la primera carrera, le está ganando 1 por 0 al equipo de los Toros de Tijuana. Béisbol de las Grandes Ligas, también hay actividad, muchos partidos ya terminaron, revisamos algunos de ellos, los Tigres le ganan 6-3 a los White Sox, Yankees por fin ganan su primera victoria de la temporada, 5 a 0 al equipo de Tampa Bay, Colorado 6 a 5 a Milwaukee, en otros resultados, el equipo de los Indians 4 por 2 a Texas, Seattle 1-2 con Houston, Chicago 2 a 1 al equipo de San Luis, los Cubs 2 a 1 a los Cardinals, los Gigantes le están ganando 3 por 0 al equipo de los Diamondbacks de Arizona, Los Ángeles 3 a 1 a Oakland, el equipo de los Angelinos está ganando, San Diego 2 a 0 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. NBA, también revisamos algunos resultados de esta noche, y hay un dato histórico, ahorita se los comento, Charlotte pierde con Washington, Orlando cae 102-122 con Cleveland, Toronto pierde con Indiana 108 a 90, el equipo de los Bucks de Milwaukee pierde 110 a 79 con Milwaukee, con el Thunder of Oklahoma, perdón, y con esto, Russell Westbrook en este partido, jugador de Thunder of Oklahoma, igual a Oscar Robertson, con 41 triples dobles, en la historia de la NBA, son los que más triples dobles tienen en esta franquicia, Chicago perdió con el equipo de los Leagues de Nueva York, y en estos momentos se disputan el partido entre Grizzlies y Spurs, los Blazers de Portland contra Jazz de Utah, Minnesota contra Golden State, y Dallas contra Sacramento. Hasta aquí la información deportiva, que pasen excelente noche, Gustavo regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!